No puedo comprender por qué me pides que pase yo la vida sin mirarte Si sabes que nací para adorarte que siempre estás dentro de mí que tú eres mi única ilusión que solo vivo para ti Recuerda tú quien te besó con el más grande amor y quien te dio su adoración si no fui yo La historia de los dos solo ha de terminar cuando yo muera Lo sabes tú muy bien como te quiero yo no hay quien te quiera Bien sabes tú que el corazón se da una vez bien sabes tú que no he de amar a nadie más Olvida y vuelve a ser tan solo mi querer como eras antes porque no has de encontrar ahora ni después otro cariño igual Olvida y vuelve a ser tan solo mi querer como eras antes porque no has de encontrar ahora ni después otro cariño igual το cariño todo cariño que no musiquita nos cần seguir